hoy es domingo 5 de mayo día internacional de la grabación entonces señores vamos a nosotros señores queremos mostrar y comentar el vídeo de cómo lo hacemos detrás de lo que ustedes ven porque nosotros pasamos muchas situaciones muchos nervios y hay muchos truquitos que podemos decirle a un filmmaker el futuro filmmaker cómo lo pueden hacer así que mi hermano jairo claro lo que sucede que nosotros conseguimos cámara porque nos gusta grabar fotos grabar vídeo y hacer fotos y de momento cada vez que se casa un pana te llaman y que lo que tú tienes que venir a hacerme el vídeo entonces este fue el primer vídeo que nosotros hicimos lo hicimos ahí en el mirador sur del lado de diciembre un 25 de diciembre que me acuerdo yo que karim me llamó el 23 me dijo loco pasado mañana yo quiero que tú ven y yo karim por ese 25 de la foto de karim estar aquí en jpeg pero tú me vas a quedar mi casa en navidad joder con esa manera y él me dice bueno loco el único que yo conozco que hace vídeos y que lo hace bien eres tú claro karim tiene un estándar bajo o sea que los vídeos míos no es que son tampoco la gran cosa nosotros no somos señores los pero nosotros resolvimos porque lo importante es el trabajo final y lo importante es resolver vamos a hacer hoy vamos a ver el vídeo que nosotros hicimos y vamos a comentar lo que sea que nos pareció de ese día y que estábamos a hablar y le damos a play si está en la play recuerden señores que no me salió ok esta toma la hicimos esta toma la hicimos en la tarde precisamente antes de que karim llegara porque nosotros llegamos temprano al restaurante karim se supone que iba a llegar antes de nosotros pero como él venía con la novia pero también él fue antes de ir con la novia a vecinos a nosotros miren esto y todo esto fue súper improvisado ese vídeo improvisado eso fue señores eso fue lo más random que ustedes se pueden imaginar sí vamos a pararlo ahí aquí esta toma ya la hicimos en la noche pero entonces yo la puse aquí adelante para hacer como una transición entre el día y la noche porque el sitio se ve mejor de día pero el asunto fue prácticamente ya las 8 o 9 de la noche que eso fue una desventaja porque en ese sitio no hay luces donde nosotros estábamos grabando nosotros fue a puro pulso de cámara y a puro iso de grabamos esa toma la hicimos justo antes de que karim se fuera a buscar la novia para nosotros explicando lo que íbamos a hacer y yo le dije párate ahí loco vamos a hacer un par de tomas para poner adelante en el vídeo y no había nadie y si le decían que no eso ya estaba grabando si le decían que no le íbamos a poner como un moco le íbamos a hacer un moco en after effects tú te atreves a hacer un moco de tu hermano karim dos mocos tú le puedes dar espacio también cuando tú quieras parar a mí está bien pero que tú sabes bueno la primera toma que se vio yo estaba de jairo estaba desde el puente grabándolo a ellos y esta segunda toma yo estaba atrás de una columna que ella no se imaginaba que estaba ahí grabando ninguna de esas tomas se hicieron al momento de la propuesta todas estas tomas se hicieron después todas esas tomas se hicieron después y ellos interpretaron lo que pasó porque el novio se puso nervioso y no lo que pasó fue que yo no la cogí ninguna de esas acuérdate que karim tenía un afán porque yo utilizara la toma con el dron y yo le estaba diciendo que de noche el dron no se ve bien porque el dron que yo tengo no tiene un sensor tan grande así y justamente cuando él se fue a buscar el dron ahí llegó karim con la novia a pedirle matrimonio entonces justo cuando karim ya estaba hincado hincado el arrodillado arrodillado sí porque hincado con las dos arrodillado con una entonces justo cuando karim estaba arrodillado pidiendo el matrimonio ahí fue que le dije wow lo perdí sí en verdad y yo grabé lo que fue el dron en el aire y todo ups pues bien entonces don karim estaba insistiendo que nosotros debíamos coger esa toma con el dron pero el asunto es que el dron de noche no graba bien entonces yo me fui a buscar el dron por la insistencia del de que no quería que se perdiera eso y ahí mismo entonces él llegó con la novia y comenzó a caminar para el puente porque el plan era que él iba a salir hasta el puente pero yo no debo decir es lo que va a suceder más para adelante porque ahora va a suceder lo otro verdad está bien vamos a darle a play a la hora de la joven mirar que ellos sepan a la hora de la joven para hacer la mesa ya había un personal atrás encargado de voltearla para la entonces cuando él le hizo la seña a ella que mirar en lo que ya tardó tardó de dar la vuelta ahí le encendieron teníamos todo era planeado a lo rápido pero se dió pero se dió y 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 Ustedes se preguntarán como fueron esas tomas tan cercanas Esas tomas fueron después que ya ellos terminaron que lo hicieron real Nuestro amigo Jairo colaboró para que lo hicieran ya simulada Para que puedan ser en el video y la persona disfrutarla Porque si lo hacen real, real como va, no se ve nada Esas sí, eso sí fue de verdad, eso fue lo que yo grabé ¿Con el drone? No, eso fue con la cámara, porque el drone de noche no ve nada Eso apenas, por lo menos se puede apreciar todo lo que hay Eso fue lo que yo grabé Cuando yo estaba buscando el drone, que yo dejé la cámara fija Si tú te fijas ese zoom, ese zoom es digital Porque yo lo que hice fue que grabé 4K Y así yo puedo tener algo de zoom digital, tú sabes Pero esta toma, incluyéndote a ti de este lado Si, que estoy grabando en la parte cercana Porque tú te le pegaste, porque ya él había sacado el anillo y todo, tú sabes Claro Quiero agradecerles a todos Porque de una manera u otra Como pueden ver, hay un cambio de cámara Era porque teníamos dos cámaras al mismo tiempo Cada una de un ángulo distinto Y nuestro amigo Jajairo lo puso en sincronía, en edición Para dar distintas perspectivas de lo que se estaba viviendo en el momento Yo le tengo una sorpresa A mi novia Acostúmbrate Ok, vamos a ver ¿Qué es esto de creen que es la sorpresa esta? Vamos a poner a la gente a comentar los videos ¿Verdad que sí? Tenemos tres opciones No, no, no le doy opciones Ah bueno Vamos a dar las opciones Vamos a poner entonces un poll en la arriba, en la izquierda Está bien, un poll arriba, en la izquierda Ahí está puesto No vamos a escribir nada No, pero entre las tres opciones Bueno, hay que poner tres cosas Que fue, cualquiera de las tres puede ser, tú sabes Sí Le vamos a poner un carro No, porque Ella cuando tú pongas la hermana Se va a parecer muy obvia la hermana Porque es lo más Lo más llegado Tanto él y la hermana Vamos a darle para adelante Señores, acabo de recalcar Que esa sorpresa Solamente la sabía El novio Y el esposo de la persona que viene No la sabía nadie que estaba ahí Ni siquiera Los padres de esa joven O sea, nadie en verdad sabía De esa persona Por eso ustedes van a ver Que es el momento muy emotivo Nadie sabía Solamente él y su esposo Dale play El truco muy importante A lo nuevo A lo nuevo El que nunca he implementado Hacer algo como esto Es que Como son dos cámaras Tiene que haber uno Mayormente grabando el público Y otro enfocado en la pareja Pero también el que está grabando el público Desde el otro ángulo Tiene que también enfocarse un poco en la pareja Para que cuando haga cambio No haya monotonía en el video Y le den vida al video Entre público Toma cercana Close up Y la pareja de distintos ángulos Como ustedes pueden ver Que pasó aquí Aquí nosotros tenemos esta toma Con iluminación de Gerald Gerald llevó una lucecita Ni que por si acaso Por si acaso Y esa toma entera Se hizo con esa sola luz Sucede que uno de los lentes Que yo tengo Abre esta 1.8 Que es bueno para esa situación Entonces La luz que llevó Gerald Fue la única que nosotros usamos Para esta toma Porque ahí la iluminación Era pésima Yo no sé si ustedes se fijaron ahorita Esa letra que dice Marry Me No hay nada al lado Que esté iluminado En la zona que se ve verde Por allá arriba Es una lámpara De una calle que hay atrás Sin embargo Para nosotros poder lograr iluminación En la cara de ellos dos Tuvimos que utilizar la luz Que Gerald llevó Que él la llevó Ni que por si acaso Pero que nosotros No estábamos planificando De llevar luz Ni nada Entonces Al final a Karine Le gustó mucho la toma Laura se ríe Super natural Esa niña increíble Ella es una chelchandante Ya lo sabe Ella es chulísima Entonces nosotros Aprovechamos esa toma Y la pusimos ahí al final La pusimos ahí El link de la luz Que yo compré exactamente La mía Va a estar en la descripción Va a estar en Amazon Enlace de afiliados Denle en esos cheles a uno Clic Y compren Yo te he hecho Bueno Todavía Acabo Para ti que fue lo que Tú más te enfocaste En grabar Bueno la respuesta obvia Y el momento del anillo Tú sabes Incluso esas tomas Son tan importantes Que nosotros las hicimos Y esas fueron De las únicas tomas Que nosotros repetimos Porque tú sabes Que el cuerpo del video Es el anillo Cada momento Tú sabes Que aparte del momento principal También está sucediendo La experiencia De la gente Que están en el momento Entonces Es importante que tú grabes La perspectiva De lo que están sintiendo Al evento también No tan solo Cómo se ven ellos Sino cómo lo ven Los que están ahí Cómo lo ven ellos Porque el evento Está presente Porque está sucediendo Con la gente Entonces Todos los eventos Se componen De momentos Y de personas Y tú tienes que grabar Tanto los momentos Como las personas Loco Yo creo que ponlo en un t-shirt Eso tuvo bien Todos los momentos Se componen De momentos Y de personas Pásame la juca Como la otra frase Que dijimos Y el Que también Tú dijiste Que era un t-shirt Sí Los locos Todas las p-das Son malas Karin Dice Loco Ninguna p-da es buena Por ejemplo El abuelo es mi p-da Pero es una p-da Es una p-da Sí Pero precisamente Dice No Es una p-da heavy Tú no Ninguna p-da es heavy Todas las p-das son malas O sea Que si usted le dice M-de usted mal Exacto Pues entonces Entonces ahora Iban los saludos Y decirle que se suscriban Al canal de Gerald Pinel Gerald hace vlogs Gerald hace tops Gerald hace contenido Bacano Sí Señores Suscríbanse al canal de Jairo Que hay que matarte el video Lo voy a subir también En el mío Pero sin monetización Ustedes saben Porque le pertenecen a él Para cualquier cosa Información sobre el summer work Cualquier propuesta matrimonial Que usted le quiera hacer A su novia O su novia le quiera hacer A usted Que nos contacten a nosotros Que estamos aquí Para romper como siempre Los masterminds Ustedes saben Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Por favor Dale like Comenta en la caja En los comentarios Si te gustaría Tener una experiencia Como esta Cuando te vayas A pedir matrimonio O cuando tú la vayas a pedir Y ya ustedes saben Sayonara Como el Kevin Ahora no le di Ahorita si le di No creo que lo grabe Igual chao Es muy grande Lo voy a tirar esto No, esto también es muy grande Alright, bye Vamos a desaparecer No, esto también es muy grande Cualquier Chau.